Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Ya tengo listo un tip que adherí previamente, ahora voy a colocar dos capitas de activo. Este procedimiento recuerden que es para tener mejor adherencia del acrílico. Ahora voy a colocar acrílico cristal. Lo coloco también solo para completar el proceso ya que no sería necesario de ser plástico, pero esto se debe de hacer en una mano real. Voy a trabajar con los acrílicos Lilith, Rosy y Blu-Doo de colección Dossiur. Voy a comenzar con el color Blu-Doo, aplicando una franja y definiendo muy bien la diagonal en la que estoy trabajando con este color. Voy a apoyarme de la punta del pincel para realizar el escaloncito entre color y color. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que coloque este acrílico, voy a tomar el acrílico Rosy y también lo voy a colocar en diagonal, cubriendo de lado a lado. Ahora voy a colocar Lilith y así continuaré hasta cubrir por completo con franjas de colores toda la base. Una vez que terminé de aplicar el color, voy a aplicar enseguida Flor Season en tono azul, verde y morado. Voy a colocar una perlita, haciendo la misma técnica, dividiendo perfectamente entre un tono y otro. A diferencia de los acrílicos de color, pues este acrílico Flor no contiene pigmento que se diferencie, sino que se ve en tono cristal. Tiene que quedar muy bien definido el escalón, si lo pueden observar de lado. Por eso es importante tener... Tener bien identificado el área en donde estemos trabajando. Aquí yo aplico la perla y trato de difuminar muy bien en la línea superior. Pero la línea inferior queda con un escaloncito más evidente. Voy a trabajar alternando los colores de flúor, que como les comento en este caso todavía no se aprecia, hasta que se carguen con la luz. Una vez que terminé, de no ser necesario, no limaré. Pero aún así pudiéramos dar, sobre todo terminado a los laterales, en caso de que sobresaliera demasiado el acrílico de la base. Ahora voy a colocar ACTIV y para sellar aplicaré gel UVC finito. Voy a aplicarlo de forma diagonal, pasando por cada uno de los escaloncitos o de las divisiones, procurando no deformar cada una de las secciones que realicé. Voy a meter a curar la lámpara y a esperar que seque muy bien. Una vez cargado de luz, podemos notar, ya con la luz apagada, la fluorescencia del producto. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy Iris Gutiérrez. Quiero invitarles a todos los técnicos y técnicas aplicadoras de uñas a participar en el segundo certamen Pincel Dorado Nile Season, quien tendrá un jurado de lujo integrado por Nayeli Lara, Deni Bonilla, Rubén Loto, Vero de Palacio y la ganadora del certamen anterior, Iber López. La ganadora del primer lugar se llevará toda la gama de colecciones Nile Season. También habrá premios para el segundo y tercer lugar. Este certamen es internacional y no importa en el país en donde te encuentres, puedes recibir tu premio hasta tu casa. Les mando un beso a todos y los invito a participar. Chao. Adiós. No me quiero ir sin visitar. Gracias por ver el video. Amén. Amén.